Que se quede el infinito sin desprenderás O que pierde el ancho más su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el ancho iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella que quedara sin su amor Me importas, y tú, y tú, y tú Me importas, y tú, y tú, y tú Me importas, y tú, y tú, y tú Ojos negros y el canela Que se llegan a desesperar Me importas, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde la chuma sin vecindad Pero en el año de tus sueños que no mueran Que el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella que siempre se cita Y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, me importas Y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros y el canela Que se llevan a desesperar No importa Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú